hola hola chicas como están espero que se encuentren muy bien aquí salando los amigos divoneos en esta ocasión vamos a estar realizando unas uñas en color capuchino por completo y vamos a estar decorando con gel en tonalidad rosa esas uñas son para esta temporada de primavera chicas están muy bonitas y son de las que se andan usando en esta temporada de calor vamos a estar preparándolas con un color capuchino como les dije anteriormente de la marca de guapíxima y vamos a estar trabajando también con el pincel número 12 de la marca believe en una uña del número 4 del número 4 en punta coffin no son totalmente cuadradas pero tampoco son tan tan coffin tan pronunciadas como pueden observar aplicamos la primer perla aquí vamos a estar aplicando la segunda perla que acerque un poquito más el la cámara para que ustedes puedan apreciar un poquito más lo que es la aplicación del área de cutícula aquí a continuación la van a estar viendo ustedes como escribió la aplicó la aplicó cerca del área de cutícula la más cerquita a lo que es esa zona y después con la punta del pincel voy difuminando solamente lo que es el acrílico y también a la vez presionando la para sellar la de esa zona vamos a presionar la como las también ustedes aquí en esta ocasión y después voy difuminando recuerden que si su acrílico chicas no pueden no quiere o no o deja de correr porque el monómero se seca por ese tiempo de calor ustedes lo que van a hacer es humedecer lo que es el pincel y volver a presionar un poquito más fuerte y difuminar para que corra bien lo que es el acrílico aquí continuación vamos a poner una perlita más pequeña en el área de punta y vamos a difuminarla hacia el área de peralte para que nos quede la tonalidad correspondiente o la tonalidad totalmente este cubierta más bien la uña no vamos a estar difuminando otra perlita un poquito más y vamos a presionar con el cuerpo del pincel para no dejar borditos dejar una aplicación desde el principio plana y muy muy estructurada la uña vamos a estar haciendo la siguiente aplicación de la misma forma en la misma uña desde el área de peralte como pueden empezar pueden observar yo empiezo área de peralte o borde libre como ustedes quieran decirle voy presionando laterales voy presionando la perlita la voy bailando y voy llevando el acrílico que me va quedando hacia área de punta aquí como ustedes pueden observar yo la voy llevando de lado a lado voy presionando perfectamente los laterales como les dije anteriormente para no perder lo que es la forma de la punta mucha gente no presionar los laterales y es cuando van deformando lo que son las uñas y el momento de limar pues durando un poquito más de tiempo yo con mi aplicación la verdad no duró tanto para limar solamente limo muy 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 poco y pues esta es una forma de la que yo trabajo para que ustedes si la quieren agarrar pues la practiquen y la pueden llegar a cosas más a realizar en sus uñas o en su set después de esto vamos a estar haciendo la aplicación del dedo medio mostrar haciendo la misma aplicación como les dije todas las uñas van a ser de esta misma tonalidad en capuchino vamos a estar empezando a trabajar como les digo desde el área de peralte o borde libre donde pegamos el tip con la uña natural desde ahí vamos a empezar a trabajar me llevo la perlita hasta área de punta o hasta donde corre lo que es el acrílico en esta ocasión vamos llevando la de lado a lado la voy difuminando del centro también para evitar que me queden bajaditas o subiditas que quede el acrílico lo más parejo posible para el momento de como les digo de limar no tener que estar trabajando tanto en esa parte solamente limaríamos muy poco aquí con la punta del pincel yo la río yo arrimo la perlita hasta el área de cutícula sin llegarla a tocar y después con el cuerpo del pincel presiono más y voy difuminando lo que es el acrílico sobrante aquí es para que no me queden bordos no que me queden subiditas ni bajadas ni que tampoco se noten líneas de los acrílicos no del acrílico de perla en perla vamos a difuminar muy bien aquí presiona perfectamente con la punta del pincel y aquí limpio lo que es el residuo del área de cutícula vuelvo a presionar muy bien y así es como quedan si se fijan la perla queda bien sellada el acrílico llega lo más cercano al área de cutícula y después con una perla más pequeña en el área de punta y ésta la vamos a estar difuminando hacia área de peralte de la misma manera vamos a presionar con el cuerpo del pincel y laterales para dejar este trabajo muy bien sellado vamos a terminar la última uña chicas que es la del dedo índice y esta uña es de igual manera la misma aplicación ustedes pueden observar mientras ven la aplicación yo los quiero invitar a que se suscriban al canal a que le den un like al vídeo si les gustó el diseño y dejen sus comentarios sus peticiones que yo conforme va pasando el tiempo voy a ir subiendo los diseños que me vayan pidiendo ustedes en los comentarios vamos a estar trabajando puro diseño de temporada que es la temporada pues de calorcito y todo eso vamos a estar trabajando lo tipo kawaii todo y todos los diseños que ya vienen a la temporada no también con naturaleza muerta con concha nácar con todo eso vamos a estar haciendo muchos diseños así que vamos a estar activos en este canal vamos a estar presionando la perla como la hicimos en los siguientes en los anteriores deditos de igual manera vamos a presionar y vamos a llevarlo hasta donde corre el acrílico recuerden ustedes que el acrílico lo tienen que difuminar muy bien para que les quede parejo y casi a la misma vez limpiar en zona de cutícula para que quiten el exceso de acrílico que hayamos puesto aquí yo con mi uña le voy quitando el acrílico que le quedó aquí vamos a empezar a encapsular aquí moque lo que es la base de la uña de las uñas para poder encapsular chicas porque recuerden que con esta con este tiempo de calor el mono el acrílico perdón seca un poquito más rápido deben de trabajar un poquito más rápido aunque sea un monómero de secado normal es lo que me pasó la verdad en el saloncito nosotros trabajamos está haciendo mucho calor entonces tenemos que estar trabajando un poquito más rápido las perlas de acrílico pero la verdad pues te ayuda mucho porque secan más rápido tus aplicaciones y así no tardas tanto para empezar a limar aquí a por último aplicó la perlita entonces como la perlita ni se mueve chicas donde está haciendo tanto calor no se mueve para nada aquí solamente voy presionando y acomodando lo que es la perlita para no perder la forma o la punta de la uña y después de esto ya vamos a venir a limar lo que son las uñas así quedó la aplicación chicas vean qué bonita quedó la aplicación es una aplicación muy sencilla pero a la vez si tú te pones a hacer la aplicación desde el principio bien este no vas a batallar nada como en esta ocasión para limar vamos a limar faldones laterales y punta y después venimos con el drill yo estoy utilizando en esta ocasión en la punta del drill una punta de seguridad de cerámica estas puntas tienen tienden a calentarse menos que las puntas de fierro las carbide pero me gusta mucho como deja el terminado también esta punta así que decidí pues usarla en este vídeo y en algunos otros también aquí estoy quitando todo lo de la superficie le voy dando de arriba hacia abajo también para dejar parejo quito faldones y me llegaron a quedar como pueden ustedes observar limo punta también y limos laterales también para evitar pues para dejar más estructurado lo que es la la uña aquí con el buffer que es de fantasíneos vamos a estar dándole pulido primeramente recuerden que se le da con el lado más áspero y después con el más suavecito para quitar completamente ya las rayaduras aquí vamos a quitar filos de faldones y punta y después vamos a limpiar y vamos a empezar a trabajar con el esmalte en gel en esta ocasión estuvimos utilizando un esmalte de la marca de mid cherry de color rosa neón está súper súper bonito la verdad ustedes pueden apreciar ahí el color le estuve dando lo que son dos pasaditas a cada línea para formar bien lo que es esta sonrisa como lo que sea lo que se anda usando como en pico entonces es lo único que estoy haciendo aquí ustedes pueden observar que el color está súper pigmentado pero yo al igual leí dos capitas recuerden que las capas que vayan a dar ustedes de gel háganlas delgadas chicas porque también el gel les engrueza la aplicación ustedes pueden dejar lo que es una aplicación súper súper perfecta pero si no se fijan mucho en el esmaltado o si no son detallistas con el esmaltado pueden deformar lo que son las puntas las puntas se deforman también con los geles tanto como el gel cristalino que utilizamos para dar finalizado a nuestro set como los geles de color como el que están ustedes viendo aquí en pantalla a mí la verdad el diseño me que me gustó bastante espero que también ustedes lo lleguen a recrear si lo recrean compártanmelo por instagram o por la o por el grupo de whatsapp todas las que están en el whatsapp y este y la verdad están súper súper bonito lo que es el diseño muy de temporada muy kawaii muy así muy bonito la verdad recuerden chicas también otra observación o otra cosa que les puedo dar aquí como tip o referencia es que si ustedes no liman bien la uña si ustedes dejan bordo si ustedes dejan la uña rayada si ustedes dejan imperfecciones en la uña al momento de esmaltar se les va a notar si ustedes pueden observar aquí en mi esmaltado se ve parejito porque pues yo me fijé muy bien en en estar dando estructuras en estar dando muy bien la limada la pulida todo eso porque si no se va se llega a notar lo que es todas las imperfecciones el gel te las va a sacar entonces si tú aseguraste tu trabajo tu limada y todo eso te va a quedar un trabajo muy bonito pero si le dejaste cosas imperfectas cosas raras pues te va se te van a salir a relucir este en lo que es la aplicación del gel por otro lado le quiero mandar un saludo a mi amiguita belly de aquí de chihuahua de la tienda de melisa lo era muchas muchos saludos amiguita y muchas gracias por atendernos también cada vez que nosotros pasamos a la tienda saluditos también para melice para su mamá saluditos este gracias por apoyarme por seguirme aquí en los canales recuerden que pues este canal es nuevo y este y el otro tanto lo recuperamos pero ya no tarda mucho entonces pues mientras vamos a seguir por este al igual que si me devuelven el otro canal que creo en dios que sí este de todos vamos a seguir subiendo vídeos a este canal también y vamos a trabajando en los dos canales entonces pues hay que estar atentos a las dos a los dos canales estamos utilizando también aquí por último ya después de haber dicho lo anterior el gel de gc es un gel que me gusta bastante aunque le vi lo que es la diferencia de que ahora es un poco más líquido antes era un poquito más grueso pero la verdad el brillo está brutal me sigue gustando el brillo de este gel está muy bonito y pues bueno ya casi terminamos lo que es el diseño que les voy a pasar a mostrar el resultado final que es este ya le eché un aceite de cutícula a la clienta y pues así es como quedó lo que es el diseño ya realmente terminado en lo que es la uña la mano de la clienta así es como le quedó espero que lo realicen soy su amigo divo neos recuerden suscribirse dar like comentar y compartir si gustan nos vemos el próximo vídeo chaito valdez